Bueno, como bien sabes, el velenismo en Cartagena, el renacimiento del velenismo ahora es más que evidente con la aparición de nuevas asociaciones y prueba de ello es la aparición de la Asociación Velenista de Cartagena. Con ellos desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía venimos desarrollando distintas actividades. Hace muy poquito pusimos en marcha el primer Congreso del Velenismo de Cartagena y su comarca, el cual fue un gran éxito. Y de ahí se unieron muchos proyectos y uno de ellos es la presentación del programa de actividades que hoy hemos hecho. Un programa lleno de actividades para poner en valor una de nuestras tradiciones más queridas y cuidadas por todos como es el velenismo. Bueno, siempre en el tema de las tradiciones y costumbres es fundamental garantizar el relevo generacional para que nunca se pierda. Por eso nosotros siempre desde la Concejalía apoyamos este tipo de iniciativas y que se desarrollen actividades para, como tú bien dices, acercar a los más jóvenes para que esta tradición nunca se pierda de una tradición, como digo, tan bonita y querida por todos. ¿Me llamo Cartagena? Sí, bueno, tenemos la actividad que la hemos denominado Cartagena es velenista, que es para que la gente demuestre que tanto en casa, en escaparates o en comercios, en los balcones incluso, pues que Cartagena demuestre que es velenista de verdad y que monta la instalación de esos velenes tradicionales en todos los lugares del municipio. Sí, precisamente hace unos pocos días tuvimos el primer taller velenista de la asociación, que se enmarca fuera de las actividades de Navidad y fue un rotundo éxito. Vinieron tanto adultos como jóvenes y eso realmente es lo que queremos, impulsar que la gente siga poniendo en manifiesto esta bella tradición. Sí, estamos también trabajando ahora en varias exposiciones, aunque ya hemos hecho algunas de la mano del Ayuntamiento. El día 20 de diciembre vamos a hacer una exposición junto con otras asociaciones velenistas en la sala de Dora Cataraniu y ahí pues queremos mostrar también cómo son los velenes de nuestras casas desde los principios hasta ahora. Gracias.